¿Qué es la simplificación? Es un proceso muy compacto y muy simplificado para que nosotros lo podamos quizá entender bien y ya después eso es lo que critican quizá los que hablan de los que critican este mito dicen que lo van a desmitificar pero crean un nuevo mito y ahorita les voy a decir cuál es el cuál es tanto el primero como el segundo. Entonces primero nos pueden decir que fue una lucha donde se unió todo el pueblo y pues era para derrocar a Porfirio Díaz y con ese día nos quedamos muchos de la escuela básica pero simplemente pues si ya empezamos a ver las etapas de la revolución que eso empieza a verse. De hecho desde la secundaria a veces si no en la prepa o en la universidad pues ya es lo que les digo vamos a ir analizando con lupa estos acontecimientos y vamos a ver que tuvo varias etapas la revolución mexicana. Entonces no fue compacta y pues después también hubo divisiones entre los revolucionarios y no solamente en esta revolución por ejemplo en otras como la revolución francesa también los que antes habían hecho esta revolución pues después también no se ponían de acuerdo en cuál era la forma de gobierno y las mejores leyes. Entonces cuando después de la independencia también sucedió los que habían ganado pues ya se empezaron a dividir entonces esto pues no es raro no siempre sucede también entonces la simplificación llega cuando están diciendo este mito de que todos habían trabajado en conjunto pues es falso. Entonces te ofrecen la otra parte y te dicen bueno en la otra parte fue una lucha de poder una guerra civil y todos contra todos y bueno pues todos este se mataron no los revolucionarios y pues ya si le buscas con la lupa tampoco es así es decir si hubo desacuerdos pero hay que distinguir bien cada etapa revolucionaria en donde se unieron en donde hubo en donde hubo treguas en donde hubo traiciones y aparte pues hubo revolucionarios que realmente pues no este no mataron a otros fueron algunos no entonces tanto es un mito decir que fue una lucha compacta como es otro mito decir que en realidad este pues no tenía pies ni cabeza y que realmente todos este terminaron matándose porque si bien es cierto que que hubo confrontación posterior después también hubo una organización sobrevivieron ciertas leyes se cambiaron este si hubo cambios ahí este en la constitución simplemente y bueno pues eso es lo que podemos rescatar no de este proceso revolucionario entonces cuando miramos con una lupa que es decir este con la investigación pues encontramos los detalles y eso nos ayuda a no simplificar ni del lado del mito ni del lado del neomito entonces hay que ser cuidadosos con estos procesos mitos y neomitos de benito juárez bueno pues el primero que es neomito es el que nos dicen que juárez renegaba de ser indígena hay dos documentos donde se asume como tal incluso se en el segundo dice estar orgulloso de ello el primero es apuntes para mis hijos y el segundo es manifiesto justificativo de los castigos nacionales de querétaro entonces pues ahí este es lo contrario no ahí este se asume como tal ahora en cuanto a que algunas de sus leyes perjudicaron a comunidades indígenas eso es cierto tuvo confrontaciones con ellos pero tampoco es que la intención fuera perjudicarlos simplemente pues él pensaba con esas ideas liberales que había en esa época que el que fueran ellos propietarios individuales les iba a beneficiar y que se iba a poder llevar a una economía parecida a la que tenían en Estados Unidos lo cual aquí era muy difícil de aplicar y bueno pues no combinaba con las tradiciones que se tenían con las costumbres y pues por eso sí este tuvo bastantes problemas con esto ahora los otros mitos neomitos acerca de él por ejemplo mencionan que quiso vender a México con el tratado de McLean Ocampo pero el tratado McLean Ocampo no era realmente una venta de territorio era una sesión de paso y si era peligroso si este si podía llegar este pues a ser muy preocupante pero hay que ver también el contexto de cómo se firma esto y además considerar que algunos puntos de este tratado ya venían en los colofones del tratado de la Mesilla y del tratado de Guadalupe Hidalgo donde ya se consideraban estas sesiones de paso y aparte que les pudieran vender territorio entonces en las negociaciones que hubo antes de este tratado pues si se incluían esa petición por parte de Estados Unidos querían que vendieran estados del norte esto no se aceptó por parte de los mexicanos incluso hay una carta de Benito Juárez hacia Matías Romero donde le explica por qué eso no es conveniente que se diera y porque bueno él decía no podemos despojar a las siguientes generaciones de mexicanos de su derecho a poder recuperar lo que es suyo entonces si nosotros lo vendemos pues los vamos a privar de ese derecho ya si hay una guerra y bueno pues nos lo quitan a la fuerza por lo menos dejemos dejémosle ese derecho a las siguientes generaciones para que lo puedan recuperar y bueno pues también otro de los negociadores para que se quitara esta parte de venta de territorio fue Melchorocampo el tratado quedó sin eso quedó solo como una sesión de paso y bueno pues tampoco se ratificó primero por Estados Unidos no se ratificó porque estaban en guerra civil y después cuando ellos ya habían salido de la guerra civil y México ya había vencido al segundo imperio quiso que se volviera a renegociar y pues ahí fue México quien dijo no pues realmente ya no lo necesitaban pero bueno hubo también otros tratados donde se habló de hipotecas de tierras no eran ventas de estados hay que aclararlo pero si eran hipotecas igual de peligrosas y tampoco se ratificaron en Baja California bueno pues tampoco se trató de vender esa península era parte de lo que quería Estados Unidos pero no este no se llegó a concretar eso es decir no se aceptó y bueno pues las colonias que se querían hacer ahí también fue un proyecto que no se llevó a cabo y bueno pues venta de territorio como tal no fue así ese es otro mito no ahora otro es el de las elecciones de Juárez polémicas también por cierto él sí se quedó bastante tiempo en la presidencia pero bueno pues estuvo en medio de estas guerras posiblemente si no se hubiera muerto pues si se hubiera quedado más porque ya había ganado otro periodo en 1871 pero ahí por ejemplo hay un neomito que afirma y así me lo han preguntado a veces o lo he leído que él nunca organizó elecciones o que nunca ganó una elección popular y esto pues hay que aclararlo en ese tiempo no había elecciones directas es decir populares de que el pueblo eligiera directamente al soberano o a los candidatos presidenciales pues no no existía eso existió la figura del plebiscito eso lo aplicó una vez Santana pero Santana lo aplicó mal porque hizo el plebiscito para ver si se quedaba o se iba y a todos los que opinaban de que se fuera los mandaba a perseguir incluso eso lo cuenta Porfirio Díaz en sus memorias que él votó porque no y fueron a perseguirlo entonces pues no podía ser válido eso realmente no reflejaba la voluntad del pueblo otro que quiso hacer un plebiscito ya al final fue Maximiliano pero pues no había las condiciones para hacerlo le dijeron no pues en medio de la guerra no lo vas a poder hacer y al principio cuando él solicitó las actas de adhesión del pueblo estas también se hicieron de manera muy extraña porque más bien era que contaban la población de una de una zona que se hubiese proclamado por el imperio y la contaban como si hubiera sido su voluntad lo cual también era chanchullo y bueno pues sí le dijeron eso pero realmente no era así entonces volviendo a lo de las elecciones de Juárez en ese tiempo como les comentaba no eran directas elecciones directas se dan ya hasta Venustiano Carranza e incluso Madero las tuvo de forma indirecta que era que los ciudadanos votaban por representantes y esos representantes votaban por otros y ya ellos eran los que iban a elegir al candidato entonces bueno pues ni si como les comentaba ni siquiera Madero no tuvo este tipo de elecciones ahora en los que dicen que nunca organizó elecciones o que nunca las hizo hay que decir que la única que omitió fue la de 1865 porque estaban en plena guerra y eso fue muy criticado también para él en esos tiempos incluso por algunos que eran sus aliados pero tampoco se pusieron tanto en contra de él porque sabían que tenían que estar unidos para vencer en la guerra después ya él organiza elecciones en 1867 terminando la guerra contra el segundo imperio y después en 1871 que esa bueno pues iba a ser un poco polémica porque la va a impugnar Díaz esa habían quedado ellos con un margen muy estrecho pero gana Juárez y bueno pues empieza este periodo muere en 1872 y pues ya Porfirio Díaz en vez de reclamar eso más bien lo va a tomar como una figura para él de autoridad como su maestro y es el que va a empezar él sí el gran mito de Juárez de que fuera un ejemplo para todos ellos ahí empezó no fue con la sed fue con Porfirio Díaz que empezó a tomarlo como tal entonces pues sí hay que aclarar estos mitos ni o mitos de Benito Juárez no fue un presidente perfecto pero tampoco es este como a veces dicen que pues ya casi casi para el infierno incluso en sus tiempos de él hubo un cura que cuando murió decía que había visto descender al alma de Juárez al infierno digo esto es pues muy muy subjetivo una apreciación que no podemos tomar pues muy en serio pero ellos lo decían por lo que había hecho él con la iglesia aunque en la iglesia pues incluso el papa y esto lo dice Agustín Rivera que se había enterado de que el papa había dicho que incluso había podido negociar más en cuestiones eclesiásticas con Juárez que con Maximiliano entonces pues ahí vemos si se puso un poco de acuerdo finalmente con la iglesia otra cosa que le critican a Juárez pues es precisamente lo de fusilar a Maximiliano pero bueno pues ahí sí él lo dijo no no fusilo al hombre sino a la idea Maximiliano ya sabía que podía ser fusilado y ellos se basaron en la ley de 1862 entonces pues estaba previa a que viniera Maximiliano así que sobre advertencia no hay engaño ni modo 145 348